hola a todos con este vídeo les quiero presentar el tema tamaño tamaño de una planta tamaño de un negocio lo podemos pensar también como volumen a producir y la presentación del tema nos menciona dos relaciones la primera de ella es que cuanto más grande sea el monto de las inversiones en principio más pequeños van a ser luego los costos de producción costos medios costos unitarios más pequeños a su vez en principio cuanto más grande sea el volumen de operaciones mayores van a ser nuestras ventas y a partir de ahí mayores nuestros ingresos la combinación de estas dos relaciones de estos cuatro elementos van a definir la rentabilidad del proyecto por último en principio la tecnología con la cual vamos a producir la podemos pensar separadamente o sea estamos pensando en decisiones respecto de tamaño pero no respecto a cómo producir estamos definiendo cuánto vamos a producir pero no en qué condiciones fin no 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 no